Muchas gracias queridos compatriotas, estoy muy contento de venir a Ventanilla, a Pachacútec para trabajar con todos ustedes, para anunciar cosas y decirles cómo veo todavía el camino del desarrollo para el Callao. Creo que esta es una obra importante, ya saben ustedes por qué no pasó, por qué no sucedió hace unos años este proyecto, por qué no cuajó. Hoy día estamos corrigiendo todas esas fallas, estamos resolviendo los problemas y le estamos poniendo la plata, 490 millones de soles para que esta obra sea realidad y beneficie a un cuarto de millón de peruanos que viven en la zona de Pachacútec. Y lo que quiero también señalar es que tenemos que recordar lo que fue Ventanilla. El Perú se construyó de manera centralista, no tenía una visión de lo que estaba pasando en el interior de la patria y mucha gente que hoy día ha venido a Ventanilla, a Pachacútec, a mi Perú, vienen de la zona andina, vienen de la zona de los pueblos del interior del país que en su época vinieron a buscar futuro, corridos por el terrorismo, corridos por la falta de oportunidades porque no habían carreteras, no había electrificación, no había desarrollo en el interior del país. Entonces cuando eran jóvenes le dijeron a sus padres, ¿sabes qué? Papá yo me vengo a la capital a buscar mi camino, a buscar mi destino, porque no quiero vivir en un sitio donde no hay oportunidades para desarrollarme. Y así se pobló gran parte de la periferia que era de Lima. Cuando llegamos a Lima, los inmigrantes provincianos ya encontramos el Valle del Rima, Cañete, Chillón, ya estaba poblado, ya no había sitio. Tuvimos que buscar los arenales, tuvimos que irnos un poquito más al norte, un poquito más al sur y a venir con carpas. En esa época veníamos con esteras, poníamos nuestra estera ahí y teníamos que posicionarnos ahí y agruparnos porque también había los traficantes de terreno, esos que venían con armas y venían a meter miedo a la población y estafaban a mucha gente. Así que así empezó la historia de Ventanilla. Los dirigentes, los viejos dirigentes, muchos de los cuales ya no están presentes, lucharon para el reconocimiento de estos asentamientos humanos, de estos pueblos jóvenes que sigan poblando por los arenales y le ponían el nombre, algún nombre, algún personaje para que los apoye, porque todo vale en ese momento. Hoy día Ventanilla, hoy día Pachacútec, hoy día mi Perú, son centros importantes porque se está generando desarrollo, porque la población que llegó, la siguiente generación, los que ya nacieron aquí, se han comprometido a desarrollar el callao, a desarrollar su entorno. Entonces se van formando asociaciones, se van formando pequeños negocios y van demandando servicios. El Estado pensó cansarlos, dijo si no les damos se cansarán y se regresarán. Y hemos demostrado que la voluntad de la población es más fuerte, perdura. Y hoy día, hoy día vengo a anunciarles lo que, como ya decía el Ministro de Vivienda, muchas veces ya les han colocado la primera piedra y no se ha hecho el proyecto. Hoy día esta es una obra con financiamiento, una obra donde ya estamos claros de dónde va a salir el agua y esa agua a dónde tiene que llegar. Tiene que llegar a la casa de todos ustedes. Por eso vengo acá a anunciar este proyecto. Y a decirles que la inclusión social que venimos construyendo no solamente es en Pachacútec, sino es en todo el territorio nacional. Porque así como en Pachacútec hay muchos sitios en el país donde falta todavía el agua, donde falta la electrificación, donde faltan los caminos. Por eso, justo estaba hablando con Milton y le digo, terminamos el agua y nos ponemos a trabajar pistas y veredas también que faltan acá. Pero hagamos las cosas. Hagamos las cosas. Ahora, ahora queremos decirles a todos ustedes, queremos decirles que son importantes, que han demostrado con el sacrificio de sus padres, con el sacrificio de sus abuelos y con el sacrificio de ustedes, han demostrado que sí se puede construir desarrollo hasta en un arenal. Podemos desarrollar, podemos cambiar la naturaleza, no solamente de nosotros, sino de nuestro entorno, si nos unimos, si nos damos la mano. Trabajamos todos juntos, los alcaldes, el gobierno regional, las autoridades, nuestro congresista Rogelio Canches, y de esta manera sí podemos sacar adelante Pachacútec. Ayer hemos celebrado un Consejo de Ministros descentralizados con el Callao, donde han estado sus autoridades y hemos señalado la voluntad de invertir en Callao. Estamos invirtiendo aproximadamente 8 mil millones de soles. Tenemos obras como Gambetta, el túnel de Gambetta que tenemos que hacerlo. Tenemos también este proyecto de saneamiento. Tenemos la avenida Costa Verde, Costanera, que permite modernizar el Callao. Tenemos el reconocimiento de Mi Perú como distrito. Tenemos obras de infraestructura educativa y hospitalaria con el Callao. Es decir, hay compromisos con el Callao. La finalidad de esto es hacer del Callao el mejor puerto de la costa sur del Pacífico, con un área logística, con un área de bienestar, luchando contra la inseguridad ciudadana, donde tenemos que trabajar con los alcaldes, con el gobierno regional, con nuestro congresista. Tenemos que trabajar el muelle que tienen aquí. Tenemos que trabajar tantos proyectos con el Callao, que por lo tanto, lo único que quiero, lo único que pido es transparencia en el uso de estos recursos. Que sobre todo en épocas de campaña, que esto vaya a la obra y no a la campaña. Porque si no, se paraliza. Y que todos juntos, todos juntos luchemos contra la corrupción. Hoy día tenemos que hacer del Callao una región pujante, moderna, una región donde podamos erradicar la violencia, el analfabetismo, las desigualdades. Y en eso al gobierno regional y a sus alcaldes les digo, soy un militante más del Callao, soy un ciudadano más que un soldado más que se subordina en el desarrollo del Callao. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Pachacútec! ¡Que viva Ventanilla! ¡Que viva el Callao! Muchas gracias.